El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Francisco Domínguez Brito, destacó los logros obtenidos por esa organización política, pero dijo que lo bueno debe superarse, que se hace necesario un cambio. Las administraciones que le ha tocado dirigir a mi partido hemos creado un legado de progreso y de bienestar que la gente hoy disfruta y valora. Ni siquiera nuestros más enconados adversarios lo pueden ocultar. En definitiva, es indiscutible que el único, reitero, el único partido que puede exhibir logros en el país es el Partido de la Liberación Dominicana. Dios, como testigo, sabe que nuestra gente ha puesto el mejor empeño para servir al país. No podemos permitir una vuelta al pasado y que esa vuelta al pasado ponga en peligro el progreso de nuestro pueblo. Durante el lanzamiento de su precandidatura en Santo Domingo, el ex procurador general de la República criticó al Partido Revolucionario Moderno, de quien dijo que la oposición no puede exhibir ningún logro. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.